¿Qué es el título de Grandes Solos? Me habían invitado para un ciclo que se llama Grandes Solos. Es tremendo, yo conozco mucho más grandes que yo, que lamentablemente algunos no están ya para integrar este ciclo. Yo pertenezco a un tiempo en el que estaba muy difícil ser cantor. Yo tuve la fortuna de estar cerca, de pasar, de recibir el fulgor, la luz de compositores de música popular que me pasaron cerca y que me deslumbraron. Y a partir de ahí decidí, como buen inconsciente, dedicarle mi vida entera a la música popular. El repertorio que había armado para presentar el 14 de noviembre aquí es un repertorio que funciona y que la gente pienso que disfrutará. Voy a cantar canciones que escribí hace mucho tiempo, algunas que corrieron con diferente suerte, con diferentes honores de haber sido interpretadas por gente que las ha hecho fantásticamente bien. En algunos casos, la mayoría mucho mejor que yo. Y bueno, lindísimo. Vengo trabajando muy seriamente, muy duramente para que ese día salgan las cosas lo mejor que uno pueda. Y hoy tenemos esta maravilla que impone tanto y produce un placer y una responsabilidad tan grande para la gente que tenemos la fortuna de venir a tocar acá. Así que bueno, hasta el 14 de noviembre y los espero. Vengan que me hacen falta.